Sí señor, viene el envío, busca a Burillo, el cabezazo es de Voxo al Buanga dentro del área, va por dentro, va por fuera ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pusilando como puede Buanga! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Sondeni! ¡Sondeni Buanga encuentra el hat-trick al 45! ¡Rompe las redes y por ahora es el máximo romperredes de Major League Soccer! Primero la manera en que baja la pelota, porque no era fácil la baja como si estuviera jugando en el patio de su casa y después él sabe muy bien que no tiene ángulo de disparo y lo que yo siempre comento, cuando te quedas sin ángulo de disparo, el portero está en primer poste, apúntala a la cabeza porque el arquero tiende a bajar, normalmente el arquero tiende a bajar y normalmente tú atinas la cabeza, sale un poquito más arriba y se le complica todavía aún más ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Con potencia! Había hecho dos bombazos de zurda para los primeros goles ahora otro bombazo en este caso de derecha Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube